¡Víctima! ¡Una víctima de la justicia! ¡Como siempre! ¡Una víctima! ¡Víctima! ¡Víctima de la injusticia! ¿Qué no veo yo? ¡Yo sé bien lo que vi! ¡Yo sé bien lo que vi! ¡Una víctima de la justicia! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Mamá! ¿Me podés abrir, por favor? ¡Dale! ¡Ya está! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Ya está! ¡Cortémosla! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé de mirarme al espejo! ¡Ya me cansé! ¡Ya me cansé! ¡Con estos ojos lo vi! ¡Con estos ojos! Estaban en el estacionamiento del supermercado ¿Qué? ¿Qué? ¡No veo yo! Era papá y la estaba besuqueando Una de la otra minita ¡La estaba besuqueando! ¡Clarito estaba! ¡Clarito! Tenía 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 la misma campela azul con la que llegó a casa más tarde La misma Aparte Aparte era la pilada del papá Era la pilada ¡La pilada! ¡Lucía! 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 ¡Que era él! ¡Ira! ¡Era él! ¡Lucía! Mamá Hace dos días que estoy acá Dos días Es un montón Cuando dije que habías robado la plata de la jubilación de la abuela Me diste un día nada más Porque papá es peor ¿Ah? Porque papá es peor Está bien Sos injusta Sos injusta Vos sos injusta Esos son los que sos Yo justo cruzaba la vereda Yo justo estaba cruzando la vereda Y los vi Los vi estaban cerca de la salida del estacionamiento Medio como Como abajo Al costado Del cartel ese que dice Salida únicamente Mirá Si no me crees Anda Y fijate Y vas a ver Que va a estar ahí Que no te estoy mintiendo Que no invento yo Está como medio al costado Y papá Justo se acomodaba Se subía a la baragueta Mientras la otra Se acomodaba a las tetas Lucía 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 se para Al otro lado de la puerta No me habla Y no me habla Y no me habla Y le digo Lucía Boluda Abrime Abrime Que era la peruquera Era la peruquera Y se va Y se va Y se va Sí Tranquilamente se va Porque era la peruquera Era la colorada De la avenida La pelada Y los rulos Colorados Papá Y la peruquera Vamos Si todos sabemos Que es de puta Es de puta Los hijos del carpintero Se la cogían Los tres en el taller Se acaban turno Se acaban turno Todo el barrio Todo el puto barrio La conoce ¿Mamá? ¿Mamá? El problema El problema El problema Es el barrio ¿Puedes confiar en mi mamá? Mamá Dale ¿Puedes confiar en mi? Yo no Yo no voy a decir nada Yo no voy a decir nada Mamá Aparte Aparte no decís vos Que a mi mucho A mi mucho no me creen Vamos Si Si vos no me crees Si Lucía No me cree Vos Ellos tampoco El barrio tampoco me cree Entonces ¿Qué problema hay? Mamá ¿Qué problema hay? Y cuando conté que Que el vecino En el fondo Tenía un hijo Opa Escondido en el fondo Viste que A mi mucho No me creyeron Y esa vez también Un día Nada más Mamá ¿Por qué dos días? Dos días Me vas a dar ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué dos días? Hijo Opa En el fondo No es peor Que papá Con Con las tetas No es peor Ah Sos injusta Está bien Está bien Sos injusta Ella tenía Un saquito De lana verde Y estaba sentada Del lado Del volante Y papá Del lado Del acompañante Azul El Fiat 1 ¿Eh? Medio viejito Medio Viejito Dale mamá Abrime Que no puedo Faltar tanto En la escuela No puedo Faltar tanto Me voy a quedar Libre Aparte Desde que conté Que Que mi Que la profesora Tercero Me pegaba Con la manguera Viste que Mucha tolerancia No me tienen Y esa vez También un día Solo mamá Esa vez También un día Peluquera Peluquera Embragueta De papá Es peor Mamá En serio Me En serio Me Me vas a dejar Acá Mamá Dale En serio Me vas a dejar Acá Con frío Y con hambre Ves que Ves que Soy injusta Soy re injusta Mamá Soy Ay ¿Sabes qué? Me voy a Me vas a encontrar Acá Seco Porque me voy a comer Las pastillas El 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 Esto de papá Todo Me voy a comer Y me voy a encontrar Acá Seco Seco Largando espuma Boticolor Por la boca Mirá De papá No me sorprende Que no me quiera abrir De papá No me sorprende Pero dos días Mamá Dos días Es mucho Es mucho Mamá Es mucho Y Lucía Mamá Y Lucía Obvio que Lucía Lucía lo va a defender A papá Si o si Porque es su preferida Es su preferida O querés que O querés que Cuente de vuelta Lo de Lucía El tío Ah Que fácil Se olvidan de eso Este chico inventa Mi toma No Preguntale a Lu Preguntale a Lu Que pasa todavía Con el tío Eh Se creen Que no me di cuenta Que cuando el tío Viene de visita Ellas Les dan besitos Muy cerca A la boca Y se agarran La manito Es re obvio Mamá Es re obvio Que se ven afuera Claro Pero como 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 yo No me callo Las verdades Las verdades De todo el mundo Siempre la defienden A ella A ella Está bien Igual Mamá Ahora entiendo Ahora entiendo Ahora entiendo todo Está bien Ahora se ve clarito Y si mamá La sangre Tira Tira Y hubiera preferido Que me lo digas vos Basta solo con mirar una foto Y se ve clarito Pero se ve Clarísimo Que Lucía y yo Somos hijos del tío Igual no te guardo rencor No te guardo rencor Porque El tío Es un triunfador Y papá Toca tetas En un Fiat Uno En un Fiat Uno Toca tetas Pero mamá Dos días Dos días Es un montón Está claro Está clarísimo Pero más que claro Que en este país De mierda No hay justicia 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 Gracias.